Ya se alegró la fiesta en este parrandón, la gente va llegando con su botellerón. Ya llegaron las lindas con las hijas de Lola, esas no tienen bueno para mover la bola. Llegaron las Gutierrez, llegaron las delgado, llegaron las del frente y también las del lado. También llegó Marisa junto con las herreras, cuando éstas se alborotan mueven bien la cadera. Ay, cómo estoy gozando en este parrandón, porque con las Gutierrez es rico el vacilón. Ay, cómo estoy gozando en este parrandón, porque con las Gutierrez es rico el vacilón. ¡Claro! Muévalo pues, mija, que pa' eso es tuyo. Ya son como las doce y sigue la parranda, mira cómo lo mueve esa negrita manda. Como yo estoy quebrando con la monita pola, cuando toma aguardiente mueve muy bien la cola. La mueve pa' delante, la mueve pa' atrás, la mueve pa' los lados y no pierde el compás. Está la negra Toña con el negrito angulo, mientras la es mala fiesta ella lo mueve duro. Ay, cómo estoy gozando en este parrandón, porque con las Gutierrez es rico el vacilón. Ay, cómo estoy gozando en este parrandón, porque con las Gutierrez es rico el vacilón. Vean cómo lo mueve, cómo la van doros. Silvan pues los traguitos a la negra Jesúsa, no importa si es un roncito o también tapetusa. Mira que ya llegó la mona Jaramillo, esa lo mueve bueno igual que las Murillo. Llegó Alicia la Blanca, también llegó Chumila y se trajo la coja con su primita Lila. Gocemos esta noche, gocemos de placeres y tomemos traguito con todas las Gutierrez. Ay, cómo estoy gozando en este parrandón, porque con las Gutierrez es rico el vacilón. Ay, cómo estoy gozando en este parrandón, porque con las Gutierrez es rico el vacilón. Ay, cómo estoy gozando en este parrandón, porque con las Gutierrez es rico el vacilón.